Alma Cuando estoy durmiendo siempre encuentro una razón Y si estoy despierto todavía es mucho mejor Si tú lo que quieres es sentir un gran amor Debes de buscarlo en alma dentro en tu interior Alma 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 Cuando tú me abrazas llegas a mi corazón Y en mi pensamiento solo queda tu amor Por eso te digo Alma eres lo mejor Gracias por tu abrazo, gracias por tu compasión Alma 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 Ahora que tú no te quiero Yo te siento muy adentro en mi interior, y la paz del mundo es mi única razón. Quiero yo decirte, ama, eres un amor, pongo en ti mis manos, pongo todo lo que soy. Amma, 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 amma. Amma, 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 amma.